Copa Talento Colegial 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al principio tratamos de tocar el balón, no se nos dio muy bien, después ya en un tiempo le metimos más ganas y bueno, llegó el gol y en verdad estoy muy orgulloso de mi equipo. ¿Cómo fue el planteamiento del profe César y también qué fue lo que les dijo previo a este partido para que salieran así con tantas ganas que se notó en la cancha la verdad? Y más tú en lo individual, que fuiste un todoterreno, estuviste en todos lados de la cancha, ¿qué les dijo el profe? Bueno, al inicio nos dio que metiéramos con todo, que hay que meter para el primer partido, los tres puntos son primeros importantes y bueno, que intentáramos salir por las bandas y tirar los mejores centros. Por último, algún mensaje para la fanática de los Spartans que estuvo aquí en el Eagles y los apoyó todo el tiempo, todo el tiempo del partido. Bueno, que muchas gracias a la afición y que nos sigan apoyando en el torneo. Listo, muchas gracias Miguel y felicitaciones por esta victoria y por este partido. Gracias.